¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento. ¡Excelente, papá! Ah, y no te olvides, si te preguntan, ¿por qué ves estos temas en el canal de Josematsu? Ya sabes qué decirle. ¡Para más placer! Como ustedes sabrán, hace poco tuve un pequeño accidente y aún no me termino de recuperar. Así que por eso estoy grabando los videos solamente con vos. Pero ya pronto volveremos a grabar video mostrando el nuevo estudio. Bien, como dice bien el título del video, Xiaomi lo ha vuelto a hacer. Xiaomi está anunciando su nuevo integrante de la familia, el Mi 10. Se trata del móvil más alto de la serie y su versión internacional se llamará Xiaomi 10 Ultra, en lugar del Mi 10 Pro Plus. Un nombre que también se había barajado. Obviamente el equipamiento fotográfico va a ser la principal apuesta del hermano mayor de la familia Xiaomi Mi 10. Este nuevo celular Xiaomi también contará con una pantalla OLED de 10 bits, en lugar de la pantalla de 8 bits, que suelen montar la mayoría de móviles. Por lo que podrá mostrar mucho más colores y su velocidad de refresca será de 120 Hz por segundo. El procesador del Xiaomi Mi 10 Ultra será el Snapdragon 865 Plus, que estará acompañado de hasta 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Como vemos, principalmente tenemos las versiones de colores blanco, que no es un blanco blanco, es un blanco rata, un color negro y una versión en transparente. Entre comillas transparente, que es la que se ve estas especies de formas del circuito o de los microchips que vemos en el modelo que está hacia la derecha. Lo que sí que me llama la atención es que este celular no es un celular ligero, o sea, tiene su peso. Sin funda, sin ningún aditamento, está pesando 222 gramos, o sea, es prácticamente un cuarto de kilo. Para ser un smartphone está bien pesado, pero eso se entiende porque tiene una batería muy potente, su tiempo de duración es muy alto. Obviamente, eso conlleva que la batería tenga un peso fuerte, que se va a sentir en el celular. Esto va a hacer que uno de tus brazos sea más musculoso que el otro y se va a notar, aunque la gente va a pensar que es por otra cosa el brazo musculoso. En cuanto a sus dimensiones, tenemos 162.4 de alto, 75.1 milímetros de ancho y un grosor de 9.5 milímetros. La pantalla es una pantalla de 6.67 pulgadas con un panel OLED y una resolución de 1080 x 2340 píxel. Hay una tendencia últimamente en los dispositivos, principalmente en las marcas chinas, a que la pantalla sea un poco más alargada. El procesador, como ya les dije, es un Snapdragon de 865 y en sus versiones difiere la capacidad de memoria RAM, que hay algunos con una memoria RAM de 8 GB, de 12 GB y de 16 GB, con una memoria de quinta generación, LPDDR5. Lo mismo ocurre con sus memorias internas. Tenemos versiones de 128 GB de almacenamiento interno, 256 hasta 512, con una velocidad UF de 3.1. Se destaca en cuanto a la cámara trasera, una cámara principal de 48 megapíxeles y un periscopio de 48 megapíxeles. También cuenta con un estabilizador óptico que puede grabar en cámara lenta a una resolución de 1080, puede grabar a 120 frames por segundo y hasta 240 frames por segundo. También puede grabar a 8K, no estoy diciendo 4K, sino a 8K, a una velocidad de 24 frames por segundo, frames o sea fotogramas por segundo, y a 4K a 60 frames por segundo. ¡Qué alucinante! Me voy a comprar ese celular ya. O sea, para grabar videos es alucinante. Un sensor ultra telefoto periscópico de 40 MP, que es capaz de hacer un zoom óptico de 5X y un zoom híbrido de hasta 120X. Al ser híbrido y no digital, ofrecería mucha más calidad que otras soluciones disponibles. Mientras tanto, la cámara frontal es un sensor de 120 pulgadas asistido por EIS, que puede grabar en 1080 píxel a 30 FPS y en cámara lenta a 120 FPS. Y el software es el Android 10 MIUI 12. Ahora la batería, si bien es cierto, tenemos una batería de 4500 mega amperios, hay versiones más potentes, pero este Xiaomi Mi 10 Ultra se caracteriza porque tiene una ultra carga rápida de 120 watts. Asimismo, también tiene una carga inalámbrica de 50 watts y una carga inalámbrica inversa de 10 watts. ¡Ah! Pero tú me dirás, ¿qué rayos? ¿Es una carga inalámbrica inversa? Bueno, una carga inalámbrica inversa es para que este dispositivo, en lugar de que se cargue, sirva para cargar otro dispositivo. Alucinante. ¡Oye, oye, despacio cerebrito! Seguro que ni sabías. Bueno, es una tecnología reciente, tampoco es... Igual no es muy usada porque todo el mundo sufre y nadie quiere compartir su cargador. En cuanto a la conectividad, soporta 4 y 5G, obviamente. Pero vuelvo a recalcar, como hemos explicado en otros videos, en Latinoamérica y en algunas partes de Europa, el 5G va a demorar 1, 2 o hasta más años en llegar. Así que, a nosotros nos da igual. También tiene una conectividad Wi-Fi AC, Bluetooth 5 y GPS, que es lo convencional. Como extras, soporta audífonos de alta definición NFC, cuenta con un sistema de refrigeración y tiene altavoces estéreos. Es importante lo del sistema de refrigeración porque ya muchos dispositivos, por la potencia que tienen y lo compacto que siguen siendo, suelen recalentar demasiado. Y es una característica indispensable de que estos dispositivos móviles tengan un sistema refrigerante. Y sí les recomiendo que cuando compren un dispositivo móvil, sobre todo los de gama alta, hoy en día verifiquen también el hecho de tener un sistema refrigerante. De lo contrario, tu celular te va a quemar la oreja y no va a ser porque ya te ande criticando. Los precios, los que estamos viendo en pantalla, varían según la capacidad en cuanto a la memoria RAM y a su memoria interna. Y podemos ver desde la versión más baja, el Ceramic Black de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno a 763 dólares, como el modelo más barato, mientras que tenemos la versión Bright Silver de 16 GB de memoria RAM y 512 GB de memoria interna. Prácticamente es una computadora. Es mucho más potente que la gran mayoría de computadoras portátiles o laptops que vemos hoy en día en el mercado, con un precio aproximado de $1,007 dólares. Bien, espero que les haya servido esta pequeña review. No olvidemos que Xiaomi es una marca que está sacando celulares prácticamente uno al mes. Y obviamente los precios, si bien es cierto de introducción, son altos. Esperemos, como siempre, que estos precios bajen considerablemente en los próximos días, semanas o meses. ¡Qué buen servicio! No olviden suscribirse a mi canal y dejarme un like así de grande. Y tocarme la campanita para que estén enterados de mis próximos videos. También comparte mis videos. No seas como ese que siempre para viendo los videos y jamás los comparte. ¡Es un perro desagradecido! Y recuerden, amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama. Si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!